Compañero Baeza Y para seguir conmemorando a nuestros compañeros jubilados y fundadores cedemos el uso de la voz al compañero Darío Un fuerte aplauso por favor Buenas tardes compañeros Me siento orgulloso de estar en caras nuevas Ahora son bonitos Yo estoy muy agradecido con mi sindicato Porque siempre he sido bien Gracias a la mesa directiva que tenemos Siguimos insistiendo y luchando por mi sindicato Les digo una cosa sincera compañeros Debemos estar agradecidos Y debemos merecer el sindicato que tenemos Con personas responsables Que nos quieren a todos Pórtese bien Y hay que trabajar con la verdad Y cumplir con nuestro trabajo Muchas gracias